Bueno, seguimos continuando, avanzamos hoy Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas cosas que hiciste, por eso se marchó Y cabana y chao Y llora mi corazón, pero es de amor esta noche Y son organizaciones de aquí El caso yo lo ponga Para ponerlo y brazo Y son organizaciones de aquí Y estamos para México Y son organizaciones de aquí Y son organizaciones de aquí De suremos de Puebla Cerro viejo Ixtapalapa México Anil 97 Y esta noche para Todo tu barrio Nigeria Los hijos de Sheos Contigo toda la vida, familia, con tres flores Y llora, y sube, y llora mi corazón Pero sabes que, es de amor María, 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 María Esa noche, organización, cero miedo Y llamaba a mi corazón Pero me sentí, por eso se marchó Y llora, y llora, y llora mi corazón Y sube, y sube, y sube, y sube De la nueva generación Marco Parnadero Santiago San Isidro Organización número uno En Puebla y en México María 97 Panía 97 Sufre y llora, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube Y sube, 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 y sube Gracias a esta noche, familia Sevilla Manuela Veneciane, porque no podíamos matar A tu tocada, para Grecia Boys Para que tus usos choquen, el taco Manuela Veneciane, soy Organización Cero Miedo Patia, esta noche Porque les abrigo nuestros derechos Organización Número 1 Juego Chico Todos los tóxicos del sabor De banderas a mano Tomás Rojas, simplemente impresionante